es editar la página de venta, la videocarta de venta, la página donde va a estar tu webinar, tu masterclass, tu clase online. Este video en donde los vas a invitar a que agenden una consultoría gratuita contigo. Entonces, dentro de funnels y dentro de sitios y después dentro de funnels vas a ver todas las páginas en el orden que siguen dentro de tu funnel. Entonces, la que acabas de editar es el lead magnet o la landing page. La siguiente es esta, BSL, que quiere decir Video Sales Letter en inglés o videocarta de venta para consultoría gratuita. Vamos a hacer un clic aquí y aquí ya nos aparece. Entonces, vamos a editar en una pestaña nueva. Y aquí, pues, básicamente vas a cambiar el encabezado, cómo conseguir este beneficio que están buscando sin hacer algo que odian hacer o que se les dificulta mucho hacer. Aquí tienes el botón de la consultoría gratis que ya está unido hacia el calendario. Si haces clic en este botón, te fijas en las opciones de texto, consultoría gratis y acciones del botón es enlace, paso. Vamos a poner próximo paso. ¿Por qué? Porque el próximo paso lo puedes ver aquí en páginas. El próximo paso es agendar consultoría. ¿Sí? No lo vamos a abrir. Agendar consultoría. Entonces, perfecto. Próximo paso. Muy bien. Pues ya tienes esto. Lo único que tienes que hacer es cambiar estos textos y también insertar el video que va aquí. Entonces, para insertar este video es muy sencillo. Simplemente haces un clic en la zona donde está el video y te vas a la derecha. Y aquí puedes insertar un video de tipo de YouTube con una URL de YouTube, Vimeo, Wistia, una incrustación de un video con un código que traiga el video, HTML5, o video alojado. Tú puedes alojar un video dentro del servidor de Diacloser sin ningún problema. Vamos a hacerlo de esta manera. Y aquí vamos a seleccionar un video de nuestro disco duro. Por ejemplo, voy a subir un archivo de video y voy a poner, por ejemplo, este video. Que no tiene nada que ver con una videocarta de venta ni nada, pero es nada más para darte este ejemplo. Aquí está. Y doble clic en el video y te dice que a lo mejor lleva un poquito de tiempo, pero bueno, ya va a estar insertado el video aquí. Y algo que debes hacer es seleccionar una miniatura. Y esto es muy importante para conseguir que las personas hagan clic en este video. Va a aparecer un signo de play aquí, una flechita, pero es importante que no aparezca en negro porque esto no llama mucho la atención. Entonces vamos a seleccionar una miniatura y puedes seleccionar la miniatura que tú quieras. Subes aquí un archivo de miniatura, por ejemplo, y puedes sacar una captura de pantalla de tu mismo video. Imagínate que vamos a sacar una captura de pantalla, a ver si lo puedo hacer, de este video. Sí, una que salga yo. Es muy difícil captar una foto en la que no salga con cara extraña, pero en fin. Ahí está. Entonces imagínate que saco esta captura de pantalla, así de sencillo. Estoy seguro que tú puedes sacar una mejor foto que la que yo saqué. Y aquí vamos a seleccionar, vamos a subir un archivo y vamos a buscarlo, que debe estar en mi escritorio. Aquí está. Abrir. Y ya tenemos la captura de pantalla. En este video iba a aparecer así, va a aparecer así y en mi nariz va a aparecer una flecha de play. Ok, esto es lo que vamos a ver, a ver si lo podemos ver para que veas cómo se ve. Ahí está. ¿Sí? Va a aparecer ahí y lo puedes poner en autoplay, lo puedes poner en que no se reproduzca, etc. Aquí puedes controlar la reproducción. Reproducción automática, la puedes activar o desactivar. Permir reproducir y pausar, pues también lo mismo. Alternar pantalla completa, mostrar barra de progreso o no mostrarla, etc. En este caso vamos a dejarlo así, vamos a poner reproducción automática. Se va a empezar a reproducir sin sonido o lo puedes quitar, lo que tú prefieras. Ok. Pero ya que lo tienes, pues simplemente vas a hacer clic en publicar. Te va a preguntar en qué dominio lo quieres publicar. Seleccionas aquí el dominio que hayas dado de alta y listo. Ya lo vas a tener. La gran ventaja es que, bueno, aquí obviamente esto lo vas a rellenar con, pues, todas las justificaciones por la cual tienen que asistir a esta consultoría que estás haciéndoles, dándoles gratis aquí. ¿Sí? Aquí voy a... Aquí hay un errorcillo. Juntos, ¿no? Juntos. Ajá. Esto lo tienes que rellenar. Describe el proceso, qué es lo que van a ver en la consultoría, con quién tendrás la consultoría, y describe tu experiencia, quién eres, incluye credenciales, describe brevemente cómo los puedes ayudar, una foto tuya, qué opinan tus clientes, etc. Y nuevamente el botón. Este botón, si haces clic, va al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí lo puedes ver. El siguiente paso es agendar la consultoría. Después de que agendan la consultoría, gracias por agendar la consultoría, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que tienes que hacer para editar, así de sencillo, la carta de venta o la videocarta de venta o webinar, o como le quieras llamar. Simplemente clic en guardar y listo. Nos vemos en el siguiente video.